Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 18 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. Manuel de Jesús Vázquez Alonso, de 24 años, fue recapturado luego de fugarse del Hospital Nacional Zacamil, en San Salvador. Vázquez es señalado por la Policía Nacional Civil de participar en el homicidio del agente policial, Máximo Antonio Vázquez Rodríguez, de 52 años. El crimen fue cometido el martes 16 de mayo en Nueva Concepción, Chalatenango. De acuerdo a las autoridades, el pandillero fue capturado en fragancia tras resultar herido durante el enfrentamiento con policías, y posteriormente fue trasladado al centro médico en San Salvador, de donde se escapó. Vázquez es perfilado como miembro activo de una estructura delincuencial que opera en Ayutuxtepeque. Supuestamente, se había ido a refugiar a Chalatenango. Tras el homicidio del policía, más de 5.000 miembros de la Fuerza Armada y 500 policías fueron movilizados el miércoles hacia el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, donde se instauró un cerco militar. El empresario de transporte Catalino Miranda aceptó seguir un proceso abreviado por los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior por los que se le acusa. El abogado defensor de Miranda aseguró que el transportista no se sometió al mismo por su culpabilidad en los delitos que se le imputan, sino para que el caso se cierre. El transportista permanece en prisión desde marzo de 2022, cuando fue capturado. La defensa declaró que el imputado continúa mal de salud, y aseguró que ésta solo empeora ante la presión que recibe por parte de la Fiscalía. La sentencia del empresario se dará a conocer este viernes 19 de mayo. La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, denunció a través de un comunicado que en el lugar se han realizado detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil en el marco del régimen de excepción. Los habitantes de la comunidad Santa Marta manifestaron que no tolerarán actos arbitrarios por parte de las autoridades salvadoreñas, bajo el supuesto de que las personas son parte o colaboran con estructuras delincuenciales del país. La comunidad Santa Marta ha mantenido una lucha abierta tras la captura de varios de sus líderes desde el pasado 11 de enero. El caso ha despertado preocupación en organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Un promedio de 154 salvadoreños por día fueron detenidos en abril al intentar cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos, según estadísticas dadas a conocer por el departamento de seguridad de ese país. En total, 4.625 salvadoreños fueron detenidos en abril, lo que implica una reducción con relación a los datos de marzo pasado. Ese mes cerró con un total de 5.757 salvadoreños detenidos. Tras el levantamiento del título 42, las autoridades de Estados Unidos esperan una reducción en las estadísticas. Gracias por haberse informado con nosotros. ¡Le esperamos mañana!